¿Le han recuperado el cap? ¿Le hicimos en el IFE? Sí, qué remedio. Por suerte el fútbol va rápido, ya tenemos otro reto por delante. Hemos sacado los aprendizajes suficientes del otro día, quizá no estuvimos bien, hicimos cosas mal, con el cuerpo técnico hemos analizado aquellas cosas que nos dieron, nos permitieron competir bien en los primeros minutos. Y bueno, en ese sentido a veces hay que equivocarse en la vida para saber qué es lo que no quieres seguir haciendo. Y bueno, pues hemos sacado esos aprendizajes y ya estamos en liza para esta semana de nuevo. Suavís, la sensación de rabia que yo he podido apreciar por estos dos resultados negativos. No sé, si esa rabia, digamos que es positiva para soltar un partido tan complicado como el que tenés. Sí, sin duda, sin duda. Al final es una rabia positiva. Yo creo que una de las cosas que más me gustó, entre comillas, del otro día fue que todos estamos bastante dolidos. Eso habla bien de libre implicación por parte de toda la plantilla y de todo el cuerpo técnico. Y bueno, pues fueron horas, pues que me cabreo. Y al final, pues bueno, pues ese cabreo lo puedes usar para mal o lo puedes usar para bien. Ese para bien implica ver qué cosas podemos hacer mejor, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que seguir haciendo bien para intentar en esta semana, con otro partido, pues ser un poquito mejores y tener de nuevo más opciones de que no ganen el partido. Tienes a Alcacereño, al frente, un equipo que ha encajado para el segundo gol, que está ahí arriba, que ha empezado genial la temporada. Bueno, un reto importante que viene ahí, ¿no? Sí, sin duda. Al final, bueno, son cinco jornadas, como vengo diciendo, es verdad que a día de hoy la clasificación es un poco anecdótica todavía, pero sí habla de qué equipos, al final estamos haciendo ciertas cosas, mejor o peor, un poco en estas primeras jornadas, que al final alarga, las ligas son muy largas, es decir, que al final no normal solo con comenzar bien, sino que al de tener una continuidad, una regularidad, que es lo que al final en estas ligas acaba premiando más. Y sin vuelvo a la duda, pues ellos son un muy buen equipo, un equipo que tiene las cosas muy claras, agresivos, competitivos, y que encima, bueno, pues están siendo capaces de sacar esos puntos que les permiten, bueno, no solo haber encajado poco, sino en este caso, pues tener la puntuación que tienen y que evidentemente es más que merecía, ¿no? Está mejor en la primera cinco. ¿Y cómo está el campo? Bueno, hasta ahora nosotros no hemos entrenado, o sea, que se sigue cuidando para que lleguen a las mejores condiciones, pero bueno, lo que nos permiten es que el campo va a llegar en muy buenas condiciones y al final, pues es una de esas cosas que para nosotros es vital, ¿no? Bueno, no es excusa para nada, hay que ganar en casa y ganar fuera, ya ganamos en ganarias, pero tenemos muchas ganas, y hay trap, muchas. No solo por lo que implica para nosotros el lágrimas en el campo, o por poder volver a jugar en césped natural, sino por lo que implica el estar en nuevo con la ficción. Creo que desde el día uno, el día de Euskardó, pues se generó un chute de energía, creo que muy positivo, y la verdad que estas dos semanas, lo teníamos diciendo, sobre todo esta semana, ¿no? Los jugadores que echamos de menos en bravo, evidentemente hay que saber competir fuera de casa, pero que la sensación de estar aquí en casa, de tener a dos mil personas apretando, achuchando, la verdad que no hemos echado de menos, y tenemos muchas ganas de volver a competir aquí en casa, pero todo lo que al final, evidentemente, no nos favorece, pero sobre todo lo más importante, porque le dedicamos ese apoyo de la gente que ya el día de Euskardó y de Melilla pudimos tener, y creo que esas cosas, pues al final, no se acercan a tener más opciones de ganar. ¿Cómo se comporta este caje de Euskardó? Bueno, es un equipo muy competitivo, al final quiere presionar alto para facilitar que el rival tenga el balón, y luego sin balón es un equipo que te quiere atraer para, sobre todo, intentar amenazar de intervalos, para cargar con mucha gente la línea defensiva del rival, y bueno, es un equipo que comete pocos errores en la zona de creación, y que lleva pronto el balón a campo rival, y que luego, sin balón, pues es un equipo que no te da facilidades, y además luego tiene una gran capacidad para defender en bloques medios y bajos, que encima, pues entiendo que el buen inicio liguero también les ayuda, oye, a tener ese punto motivacional, de repetir más esfuerzos, de ser más agarridos, pero bueno, un muy buen equipo, que de nuevo, bueno, una actividad de la historia, una de las líneas de esta categoría, porque todos los partidos son muy complicados, y ese es el bonito objeto que tenemos por adelante. Supongo que este partido, nada más, para que corregue ni qué, para que disipéis algún algún lugar, que ha podido surgir a estos dos equipos en tu asfixión, en tu asfixión, en tu asfixión, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final esto es fútbol, y puede ocurrir cualquier cosa de nuevo en estos procesos, evidentemente, claro que, ya no te han dado sin dudas, ¿no? Javi, si no son, al final son los procesos, a veces también, yo siempre digo que no sabes que te va a ir mal si algún día no lo pruebas, pues entonces, ese cliente que somos un equipo totalmente nuevo, que la pretemporada nos dio mucha información, pero que luego la liga es distinta, y en ese sentido, pues no digo dudas, pero si vamos apostando cosas cada semana, ¿qué conlleva esto? Pues yo siempre lo digo, me da un poco humor, pero si me equivoco diez veces, pues me echarán, esta es la realidad del fútbol, ¿no? Pero los procesos llevan su tiempo, llevan su, bueno, sí, poco a poco, ¿no? El disfrutar de cada cosa, hasta ahora, podríamos haber hecho cosas mejor, sí, pero también que habré hecho cosas mal, estamos aprendiendo qué es lo que no queremos, por eso muchas veces creemos o queremos hacer las cosas siempre bien, pero hay que hacerlas mal a veces, porque eso es lo que te marca también, qué caminos no quieres surcar, entonces, oye, como entrenador te diría, hubiera preferido cinco victorias, pues no lo sé, no lo sé, porque a lo mejor no hubiéramos visto ciertas cosas que hablan de lo que no queremos que surja luego en el campo, entonces, bueno, intentad venir a ser esa parte positiva, pues, oye, a lo mejor haber atinado antes, pues bien, pero también a veces esto va de equivocarse, insisto, que si me equivoco como entrenador diez veces, pues evidentemente, pues, me largará, esto es una realidad que tenemos todos los entrenadores, pero bueno, creo que estamos siendo capaces poco a poco de ir ajustando esas cosas, de ver qué es lo que no nos está ayudando a ser todo lo que queremos ser ofensivamente, e igual ofensivamente, pero que aún así, en el conjunto global, llevamos un 9.15, estamos en posiciones de playoff y estamos en un proceso precioso en el que estamos aprendiendo todos muchas cosas y que creo que al final lo más importante, que lo dije desde el minuto uno, es que todos pongamos todo lo que tenemos, es decir, que si el día mañana las cosas van mal, que no sea por una desgana, que no sea porque no tenemos esa ambición, esa ilusión, y hasta el momento, pues ya te digo, que inventando tampoco volvernos locos, porque el equipo hace muchas cosas bien, a veces parece que pierdes dos partidos y hay que cambiar mil cosas, no, hay que seguir ajustando cosas poquito a poco, disfrutando del proceso y sobre todo poniendo la vida, que es una de las cosas que a mí me encanta, cuando ya los jugadores con esa cara, estábamos todos, yo la verdad que tuve unas cuantas horas de bastante mala leche, pues bueno, al final es lógico, cuando te importa algo tanto, pues oye, quieres que las cosas vayan bien, pero insisto, he aprendido en la vida que la vida hay diferentes momentos y que cuando la escuela no va como quieres, pues viene a tus opciones, o un diente, o seguir ajustando cosas para que te vayas acercando a lo que quieres. Entonces, nosotros como cuerpo técnico y como plantilla tenemos claro lo que queremos conseguir y lo bueno es que el objetivo está ahí y que vamos ajustando cosas sabiendo hacia dónde nos queremos acercar. Insisto que a veces también hay que equivocarse. Yo lo que todo el día equivoqué en cosas de planteamiento y, pues eso, es lo que tengo, lo que os decía antes, si me equivoco 10 veces, pues me merece estar en mi casa y sin trabajo. Entonces, pues simplemente, darle humor, trabajar cada día al máximo y con esa ilusión del domingo ser un poquito mejores, de volver a dar una alegría a la afición y, sobre todo, por encima de ese resultado, creo que lo más importante, a mí me encantaría que toda la gente que ama el TARA pudiera habernos currado, porque desde luego que hay unas ganas, hay una, bueno, no sé, una pasión por querer mejorar cada día, por querer ganar, pero por querer demostrar que a todos aquellos que ama el TARA, nosotros al menos, dignificamos el escurro del TARA. A ver, dignificamos el dejarnos la vida cada semana, el querer mejorar un poquito más y lo que tengo muy claro es que el equipo el domingo va a convencer a muerte y que eso nos va a ayudar a acercarnos a obtener un resultado. ¿Eso que me ha quedado? Sí. Si no hay un cambio de aquí, hasta el domingo, sí. ¿Pues a entrenar en Arte Ciencias y en el rato el sitio? Vamos a entrar, sí, 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 hoy entramos a la altura, pero ahora va a intentar, bueno, o sea, dos semanas que entrenamos y hoy entra en Arte Ciencias y en Nato Calcio. ¿Dónde? En Tarnibia. Paxi. Te voy a preguntar por el chaval, el último que llegó, que no se le debe, ¿cuál es? Por Arte Ciencias y en Nato Calcio. Sí, bueno, al final, un chaval, bueno, al final llegó más tarde que cualquier otro y, bueno, lo que hay con él no tiene nada que ver con un tema deportivo, sino al final vamos, tengo que tomar decisiones, en los dos, valoramos hasta ese decimultado que convocamos y en este caso lo que hay con él, nada tiene que ver, sino por un momento dado en el que ha llegado más tarde, pues al final se ha ido creando el poste de pretemporada y tiene que esperar a su momento que le llegará y yo estoy encantado con él, además la ciencia que tiene es magnífica, no hay ningún tema nada, ni el activo, ni malo, ni nada, todo lo que hay en final, puedo comer a la 18, puedo poner a once, si no pones a uno o no pones a otro, al final siempre uno acaba perdido, en este caso con un alabuz, posiblemente, pues tiene que esperar a su momento que le llegará y lo hará bien seguramente.